La vicepresidenta Kamala Harris criticó energéticamente a su rival Donald Trump calificándolo de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y en busca de un poder sin control. Estas duras palabras fueron pronunciadas por Harris con la icónica Casa Blanca de fondo en un intento por llegar a los llamados votantes de la baja propensión, aquellos que muestran poco interés en la política. Por su parte Donald Trump se encontraba haciendo campaña en Pensilvania, donde se jactó de su apoyo entre los votantes latinos y puertorriqueños. Afirmó que nadie ama más estas comunidades que él, a pesar de las críticas recibidas por su manejo de los huracanes María e Irma en 2017. Ambos candidatos tienen previstas paradas en estados disputados como Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. Los altos niveles de voto anticipado en estos estados clave podrían retrasar la definición del resultado final de las elecciones. El voto anticipado ha experimentado un notable crecimiento desde las elecciones de 2016, representando hasta el 70% de la participación en 2020. En este año, el entusiasmo por ejercer el voto sigue siendo alto, con récords de participación en los primeros días de votación anticipada en lugares como Georgia y Carolina del Norte.